Hola que tal chicos, yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión, bienvenidos a una nueva review más del canal, un nuevo juego Como siempre espero que les guste a ustedes, se lo pongan con su precios y si no like Chicos, este juego requiere conexión a internet, se juega en modo horizontal Y pinta estar buenísimo, interesante, por lo que he visto en los screenshots y en el trailer del juego Es como un jueguito de pelea, ambientado en esas épocas antiguas, vale Vamos a ver como nos va con esto, he logrado hacer unas configuraciones por acá De momento está en inglés, la parte de los, de las partes del menú Pero como tal, la conversación que hacen internamente en los juegos está creo que en el idioma chino o japonés, vale Vamos a darle por acá a play y empezamos con el nivel 1-1 Vamos a ver como nos va Se ve bastante interesante, vamos a ver que modalidad y que perspectiva del juego tenemos, vale A ver, vamos a ver Ok, carga por acá Oh, vale, gráficamente se ve muy bien ¿Qué está sucediendo ahí? Mira, tienen a un niño y a una mujer ahí Hmm, y ahora esto Hmm, seguro nosotros somos algunos de estos personajes, eh A ver, vale, oh Dios Oh, empezó esto Empezó esto aquí A ver, yo sí señores, yo soy el de El de El del gorrito blanco aquí Un momento, un momento, un momento, un momento Por favor Tengo tres atacándome aquí Uh, perfecto Hacemos un super ataque A ver Mira, es que puedo utilizar ese ataque que me aparece ahí Bien Perfecto Tengo esto aquí especial Ayudemosle acá a mi compañero Bien Venga, venga Trae uno de esos para acá Esto caería uno por uno Voy a pegarle a este Eso Ven, ven para acá Eso sí Para que se vengan de uno por uno, eh Vamos Eso es, perfecto Muy bien Cuando se activa ese poder en la pantalla Podemos darle aquí a eso, ¿no? Ya Muy bien, perfecto No fue bien también con este Ya está mi compañero con este Ya te ayudo, compañero Vale, venga, venga, venga Que nos falta solamente eso Dale ahí, compañerito Eso es Y ahora sigue el otro acá Vale, supone que todos los dos podemos pegarle más rápido, eh Oh ¿Qué pasó? Dale, 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 dale Este tipo es como más potente, eh Vale Ya casi lo tenemos Uy, tengo muy poquita vida, chicos Tengo muy poquita vida Oh, game over Dios, ¿qué ha pasado ahí? A ver, ¿podemos revivirlo por 250? ¿Qué ha pasado? Mira, se llevan al niño Ok Vamos Sí, lo he revivido por 250 Y se han llevado al niño siempre Oh Oh my god Vale Vale ¿Y este tipo? Oh A ver No me puedo ir No me puedo escapar A ver Porque se han llevado el niño, ¿no? No 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 me puedo escapar Definitivamente me toca pelear contra él Ok Vamos a ver ¿Pero qué? Bueno He vuelto a aparecer acá Vale No sé No sé qué ha sucedido ahí Que le di como a una barrera Vale Miren esto, ¿eh? Vale Es que le doy ahí como si estuviera como una barrera Veo que no le hago muchísimo daño Vamos a ver Perfecto Ahí ya casi lo tenemos Aquí aprovechamos el bug Miren, miren esto, ¿eh? Me manda unos poderes aquí Ya casi, ya casi lo derroto Oh No me digas, lo derrotamos, ¿eh? Lo hemos derrotado, señores Claro Tenía como una especie de poder especial ahí Vale, vale Ya, ¿qué ha pasado? Por favor A ver Tomamos esto Vale ¿Por qué? Porque se ha puesto así lento Bien Ya ¿Y ahora? ¿Me puedo ir o qué? Vale Vámonos Está súper bien, ¿eh? Pasamos al primer nivel Me ha tocado ver ahí Una propaganda Para poder revivir donde estaba Porque ustedes se dieron cuenta Le pegué como una barrera Y me mató totalmente Pero ya lo hemos derrotado, ¿no? Sí Ese seguro es como el capítulo 2 Y ahora estoy con este tipo Ah Ok 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 Vale Perfecto Vale Ah, ok Eso es lo que se activa aquí Bien Acá falta este Vale Juraría que será como el compañero, ¿eh? Muy bien Vale Le pegamos hasta acá Falta todavía Ok ¿Murió ya? Sí Me llevo esto Perfecto ¿Y ahora hacia dónde? Tengo que seguir hacia acá, yo creo Mira que vamos llegando ¡Oh! Ahí tienen al niño A ver ¿Será que le pides? Se supone que es como el jefe O algo así, ¿no? Mmm Pelear contra él Ok, 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 ok Vale Oh A ver, a ver No me gusta es que la cámara se cambie así, ¿no? Cuidado Cuidado Vale Oh, también me ha pegado a mí Ya queda poquita vida él Uh ¿Qué pasó con eso? Está cubriendo Vamos Aquí, acá Oh Para el otro lado Ahora bien Lo rotamos Vale, vale Lo rotamos Y yo creo que podemos ir por el niño Oh no, my God No va a ser tan fácil ¿Y mi otro compañero? ¿Qué se ha hecho el otro compañero? Uy, Dios Esto está muy complicado Con todo este poco de tipos de aquí, ¿eh? Vale Acá Vale, aquí Oh, game over, señores Vale, sí Sí, hemos podido revivir aquí No sé cuánto he gastado Pero he podido revivir Ven, me voy a tomar esto Perfecto Vale A ver, aquí Va a morir este Ya murió También Ven Estoy acá afuera, amigo Vamos aquí Vamos acá Ah No me gusta es eso, ¿eh? Que se activa el poder Y en vez de estar hacia Donde está el otro tipo Pega hacia otro lado Bueno, ¿dónde está el niño? No te preocupes Te voy a rescatar Hola, muchachos Me buscaban He tenido para acá Que he tenido por ustedes, ¿eh? Vale Ok Uno por uno Vénganse, por favor Uno por uno Vale Acá está este Vale, voy cociéndole ritmo Ya para no perder La vista del enemigo Muy bien Ahora este Vale Venísese para donde no era Pero bueno, ¿eh? Vale Ya está Todos están muertos Creo que ahora sí puedo ir Por el niño, ¿no? ¿Cuánto más? ¿Cómo hago ahora, eh? ¿Cómo hago para bajarlo de aquí? Bueno Los mismos pasos de él, ¿no? ¿Cómo hago para bajarlo ahora de ahí? No entiendo A ver Aquí tengo que buscar alguna Un perro Dios Mira lo que me faltaba, ¿eh? Vale Un perrito aquí Vale Y acá falta otro Esto de aquí, ¿qué es? Nada Bien Oh Vale A ver, por acá Vale Venga, venga, por favor Quisiera darle a uno por uno, ¿eh? Venga, venga Venga, venga, para acá ¡Oh! ¡Dios santo! A ver Ahora está marcando por acá un lugar A ver Ok A ver, a ver, a ver Ahora me está marcando un lugar acá, ¿eh? Vamos a ver ¿Qué pasa? A ver Aquí la perspectiva no me deja ver muy bien Vale Le pegamos a este A este Bueno Vale Vale Bien Ok Llegamos hasta aquí Y ahora, mira Me han permitido subir por acá Mmm A ver Mira Mira, mira lo que estamos haciendo Vamos a bajando Vamos a bajarlo ahora sí, ¿eh? ¡Oh! Lo hemos soltado Mmm Mmm No me he tenido dolor, solo mi mano está muy dolorosa. Mi mamá está en una casa. ¿Tienes saber cómo voy? No sé, cuando fui a ir, me quedé con mi ojos. Bien, mi mamá te traigo a un lugar seguro. ¿Dónde? ¡Déjame! Vean esto, ¿eh? Se va el niño. Y me quedo aquí solo a pelear, ¿no? Sí, vale, vamos a pelear entonces por acá. Perfecto. Vale, a este momento hemos empezado diferente la misión, ¿no? Vamos. Vale, le damos acá, le damos a este de aquí. Ya casi lo tenemos. Bien, ya ese ya. Ahí está el otro. A ver, ¿dónde me llevo esto? Gracias. Y aquí tenemos un ataque especial que se ha quitado. Vamos. Y aquí este, ¿eh? Bien. Ya ha muerto. Me llevo esto también. Y creo que ahora nos toca ir por este jefe de acá. Este no, no aparecía rato, ¿no? Ahí está el niño. A ver, no creo que esto quiera decirle algo al niño, ¿sí? No. Vale. No, definitivamente le toca pelear nuevamente contra todos estos. A ver, ¿qué sucede? Sí. ¿Cuál es un gran tipo de trabajo para nosotros? Así que ahora nos dejamos en contra. No, no. Pero si se casan con nosotros, ¿no? No, no, no se nos quedó. Ni le置as un buen cará. No, no. No, soy un gran tipo de trabajo y. No, no sé si lo estoy equivocando. Loerdamente son de la tierra. Loerdamente. No. Lože. Vale, vamos a pelear ahora contra ellos Vamos Vamos aquí Oh, Dios santo, eh Volvemos a aparecer aquí A ver, se supone que el niño ya está por aquí libre, ¿no? Sí Sí, el niño ya está libre Uy, 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 este tipo está fuerte, eh Vale Son bastante fuertes Vale, voy a correr por acá Bien A ver, aquí No Ok Aquí estamos nuevamente Vamos A ver, este aquí Ya casi que muere, perfecto Vale Uh Bien A muerto también Me llevo esto de acá Me llevo esto Vale, tenemos ahí la vida más o menos Vamos a ver ahora qué sucede con el niño A ver qué le dice No, mamá, mamá, no Si ya lo derrotó, le dice Ok El tipo se ha quedado sin habla, eh Siguen hablando ahí entre ellas Se supone que ya ahora A ver No puede ser Dos perros ahora Dos perros ahora, chicos Oh, Dios Oh, Dios santo, eh Vamos Oh, y traen un arma ¿Qué es esto, eh? No, 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 no Dios, 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 Dios No, eso está complicadísimo aquí Oh, my God Bueno, chicos Pues en este caso Hemos vuelto a morir Eh La historia está bastante chévere, ¿vale? Nos dejan revivir una vez con dinero Y luego viendo una publicidad En este caso Ya hemos pasado Se supone el nivel 1-1 Y el nivel 1-2 El nivel 1-3 Eh, sería pues en el que vamos Y la historia continuará de aquí Así que, bueno Me gustaría poderla continuar Espero que a ustedes también les guste Hasta la próxima Muchísimas gracias por estar aquí Chao, chao Chao